Bueno, Luis, que tengo muchas cosas acumuladas, hay poco tiempo. Primero, feliz cumpleaños compartido. Menos mal. Mira, todos esos no me han felicitado a nadie. Pero, ojo, tu club de fans sí. Felicidades también a ti. ¿Cómo viviste ese regalo de cumpleaños tan maravilloso y tan solidario, tan importante esta noche también? Pues, la verdad, muy bien. O sea, yo creo que es lo mejor que se me puede regalar. Siendo como soy, de que me motivan mucho los temas estos de, bueno, pues de ayudar. Así que yo creo que es el reloj, el regalo más bonito que me pueden haber hecho. Y sobre todo que, ostras, cuando vi la cifra digo, hostia, os habéis lucido este año, si siguen así. Bueno, también te he regalado un libro de muchas fotografías, desde el comienzo. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto has soñado? ¿Cuánto lo has peleado? Y hoy, en la noche de Vive Dial, otra vez. Pues sí, pues, hombre, pues lo he luchado y lo he peleado y lo he trabajado para estar aquí. Entonces, el libro, de hecho, lo estuve viendo antes de ayer o hace tres días, el libro que me regalaron. Y realmente es un poco todo lo que hemos vivido y tal, entonces, se ha como condensado mucho en tan poco tiempo. O sea, es como, yo paso eso y recuerdo, por ejemplo, hace cuatro años y si me regalaban un libro igual, pues habría cuatro o cinco fotos de momentos puntuales guays. Y la última empieza la gira Imagine Bang con Ana, que ya nos ha adelantado que vais a hacer canciones juntos, una gira preciosa. Pero un recado que nos dicen, oye, ¿no has cantado con María Parrado hoy? ¿No has cantado con Antonio Josepa? ¿Cuándo un directo con los tres cantando? Pues, ojalá que pronto, ¿sabes? Porque realmente solo se podían cantar canciones que sonan en cadena dial, en la radio. Y hoy, lamentablemente, María se ha levantado malita y no quisimos hacer playback porque no nos gusta. Y, bueno, pues hemos decidido no cantarla y no pasa nada. O sea, ya, el año que viene la cantaremos y si nos deja. Que ojalá. Nos debemos un café y un cumpleaños, amigo. A disfrutar de la noche. Gracias.